¿Qué es la unión integral de los obreros españoles y de toda la sociedad? Mi nombre es Alicia, vengo de Málaga, soy de CCT y estamos aquí marchando por la dignidad y bueno para ver si podemos cambiar esta sociedad injusta que tenemos, este sistema que nos oprime y a ver que seamos muchos y que realmente pues peguemos fuerte y que vean que la ciudadanía no estamos conformes con todo lo que está pasando. Aquí tumbar a los gobiernos estos de la truica, a los del Estado y a los otros y a los que vengan, se acabó el rollo. Este es el primer escalón, a partir de aquí ya veremos, habrá que analizar después, no verás que se acabe esto, analizar, organizarlo otra vez y leña el mono. A los leones, ¿tú quieres qué? Este es el sobrino carnal del 15M. Hola, soy Luis Luis Olía, el presidente de la Casa de Andalucía, de esta casa. La fundé hace 30 años y nosotros, por lo que no se podía hacer de otra forma que la columna que venía de Andalucía, que es mejor sitio ya que paraban aquí, que se había dado alojamiento, de compartir, que fuera punto de partida para salir lo que va a ser la marcha y ofrecer modestamente lo que hemos podido, pues todo lo que hemos pedido a participar en lo que es desayuno y bueno, todo lo que hemos podido ofrecer, agua, café, tal, por todo lo que evidentemente que se requiere para hacer lo que es recurrir y demás, ¿no? Mi nombre es Alejo, yo soy de la CGT de aquí en Madrid y estamos aquí en la Plaza de la Beata con Gretaus porque es donde realizamos nuestra concentración. Nosotros formamos parte de un bloque unitario y alternativo. Intentaremos llegar a Neptuno y desde ahí avanzar lo que se pueda. La asistencia es bastante masiva, parece que hay bastante gente, como podéis ver. Vamos a seguir un poquito con la marcha. Estamos llegando a la confluencia de la calle Áncora con el Paseo de las Delicias y en este momento nos encontramos con unos acompañantes nuevos. Vienen para arriba, gente de la CGT que viene a unirse a la marcha. ¡Sí, se puede! ¡Mucha dignidad! ¡Unirnos en luchas! Nuestra intención es llegar a Neptuno, pero hay mucha gente, no sé si uno es lo que sea capaz. ¡Que no! 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 Estamos en colectivos TST, estamos en colectivos TSA, solidariedad obrero, la CGT, intersindical de Aragón. ¡Que no! 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 Luis Gallardo Guerrero, pertenezco a CDT de Campo de Libertad. Venimos aquí porque creemos que ya es hora de movernos, de manifestarnos todos los recortes que nos están haciendo y nuestros derechos que se están pisoteando y ya es hora de que tomemos la calle. Yo creo que esta es una manera de decirle al gobierno que estamos en la calle, que estamos en contra de lo que están haciendo y por eso tenemos que estar juntos. ¿Y si es para un champán ya? ¡A un champán ya! ¡A un champán ya una uera, una uera!